El trabajo viene realizándose ya hace unos cuantos días, estamos charlando los tres partidos que integran el Frente Cambiemos aquí en Luján y uno siempre con la expectativa de cerrar obviamente un buen acuerdo. Me parece que estos años que ya venimos desde el 2015 trabajando un poco indican cómo fue el proceder y la manera de que cada uno de los partidos se ha manejado a mi entender muy bien, por sobre todas las cosas, porque muchos tenían la expectativa o pensaban que no iba a durar mucho el Frente aquí en Luján y sin embargo se ha demostrado que todos los concejales trabajan en equipo, que el bloque está sólido, que es un Frente que está trabajando en pos de mejorar Luján y creo que se va a mantener sin ningún problema. Me parece que ese, si bien es el objetivo de todos, las conversaciones están en muy buenos términos, muy maduras, en pos de seguir este camino que es, digamos, un cambio en la manera de hacer política, un cambio en concepto político que tiene que ver con un paradigma que creo que cambió, que hay un proceso de recambio y nosotros tenemos que acompañar esa postura. Todavía estamos a días que ya se empiecen a definir las listas y demás. Creemos que lo que tiene el Frente Cambiemos es que es totalmente predecible de lo que puede pasar y realmente cuando decimos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo creemos así y desde ese lugar seguimos trabajando, con lo cual ningún elector de Cambiemos se va a llevar una sorpresa de quiénes son nuestros candidatos, si bien apuntamos mucho a lo que se está haciendo, que tiene que ver con esto de cambiar las cosas y que el vecino esté cada día mejor, me parece que nuestros funcionarios en todos los niveles son clarísimos con las cuestiones y nosotros en los distritos tenemos que acompañar todas estas decisiones. Así que, bienvenido sea, bienvenida a la democracia también, que permite que en los lugares donde tengan lugares para competir, se abran las cintanas que se tengan que abrir y para eso están las PASO también. En principio discutiendo los primeros tres lugares que nos corresponden por trabajo y por mérito también un lugar a cada uno, bueno, definiendo esos lugares y después obviamente que siempre naturalmente en el armado decanta solo, como uno dice en la jerga, así que nos quedarán dos o tres charlas para terminar de definir, pero creo que vamos en buen camino. Bien, hay un proceso administrativo que hay que cumplir, hay avales que hay que presentar y determinadas cuestiones que formalmente, administrativamente, tenemos que responder, así que me parece que sí, que antes del 24 vamos a tener novedades con respecto a la conformación.